La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el pasado jueves el Decreto Supremo Presidencial para dar indulto y admistía para los privados de libertad en el país, luego de haber estudiado los casos junto con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones. Tras la aprobación en la comisión, fue derivada al Pleno de la Asamblea Legislativa, que será puesta a consideración este martes a 17 de abril desde las 9 horas. Hasta noviembre del año pasado había 5.409 personas con sentencia y 12.537 detenidos preventivos. Con el indulto planteado serán beneficiadas, según cálculos, a 2.335 personas. La admistía procede en los siguientes casos, procesados cuya pena sea igual o menor a 5 años, procesados cuya pena sea igual a 8 años y se haya afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima, persona con grado de discapacidad debidamente certificada, personas con enfermedad terminal debidamente certificada, embarazadas con 20 semanas o más de gestación hasta la publicación del Decreto Supremo, mujeres que tengan bajo su custodia niños de 6 años o menos y personas mayores de 65 años. Estarán excluidos aquellos casos en que el Estado sea parte acusadora, con excepción del Ministerio Público, delitos de sustancias controladas con penas a superiores a 10 años, delitos de terrorismo, genocidio, contrabando, secuestro, trata y tráfico de personas, estafa, defraudaciones y los delitos que no admitan indulto. Además, están excluidos los presos que estén deteridos por delitos en los cuales la víctima sea niño, niña y adolescente o por delitos por violencia familiar o doméstica.